Bueno, pues aquí podéis ver la esterilla, la esterilla que va encima del camastro. El camastro va dentro de la tienda, que es una pequeña tienda de Miltec. Y bueno, pues puede parecer una tontería, pero cuando te haces un montón de kilómetros fuera parte del juego, es importante descansar, sobre todo si vas al volante. Seguimos. Estas cuatro bolsitas que veis aquí, las utilizaré para llevar mudas, calcetines y diversas cositas de higiene personal. Estas son las típicas bolsitas de decathlon que se pliegan y son súper apañadas. Esta es una mochila del ejército español, es de 100 litros y bueno, es brutal lo que entra. Es cojonudo. La podéis encontrar en Wallapop o de segunda mano en mil sitios, o nueva, pero bastante más cara. Bueno, seguimos. Aquí tenemos puta batería. Me cago con su puta madre. Bueno, voy a seguir con la grabación, que se había acabado la batería. Esto es un refugio vivac, que es para saco, ¿vale? Esto te permite meter dentro el saco y dormir relativamente en cualquier sitio. Yo le voy a llevar por si acaso cae la mundial en la tienda de campaña y me la pongo y ahí me las den todas. Como hemos dicho, la esterilla va sobre este camastro y sobre este camastro iría el... O sea, sobre la esterilla iría el saco de dormir. Este saco de dormir es del decathlon, ¿vale? Para donde vamos a ir es más que sobra, no es de frío extremo, pero bueno, aguanta bajo cero menos cinco, suficiente. Está en una bolsa metida, está en una bolsa metido para mantener sus propiedades, porque si estaría siempre comprimido, se acabaría estropeando, ¿vale? El día que vayamos a viajar con él, se comprime y no ocupa nada, ¿vale? Porque además tiene sus propias cinchas. Bueno, vamos a seguir con pequeñas curiosidades de... pues eso, del campamento, de... pues de cuando estás parado, ya has terminado de jugar, etc. Esto parece una tontería, pero es un pequeño quitavientos para el hornillo. Es cojonudo, pues en vez de cavar un agujero, plantas esto en el prado y ya está. Y plantas el hornillo y a calentar. Un foco que me falta de adaptarle, ¿vale? Con un conector tamilla y tiene un mando a distancia. Este foco es un foco LED y es el que utilizaremos en el campamento, pues cuando terminemos de jugar, pues para cenar y hacer las diversas cosas que tengamos que hacer. Esto, esto es el invento del siglo, ¿vale? Es una puta pala de jardín, comprando en los chinos. No hay por qué comprarse una pala de combate, ¿vale? Puedes hacerlo, mola más. Pero con esto, vamos. Allá donde vayáis, no tenéis por qué dejar restos biológicos de vuestra mierda, ¿vale? Podéis hacer un puto agujero en el prado, cagar y taparle. Y para ello esto es cojonudo. Está un poco tunera, que le he pintado el mango y tal. Bueno, comida. Vamos a ver. Lo de la comida es libre, ¿vale? Podéis llevar cualquier chuminado, os puede volver cualquier tontería, ¿vale? A nosotros nos mola llevar las raciones del ejército español, porque vienen con unas cositas muy interesantes, como toallas con alcohol, los hornillos, y bueno, pues es compacto y tal y cual, ¿no? En este caso hemos cogido desayuno, comida y cena. Pero aparte, a ver, llevaremos más cosas como frutos secos, alguna alatuca de Red Bull y cerveza, claro. Para cuando lo terminemos. Bueno, este cacharrito que es de acero inoxidable, ¿vale? Que lo puedes meter para calentar en cualquier fuego, mejor que el aluminio. Los cubiertos, una navajita y tal. Bueno, pues eso, curiosidades, ¿vale? Pero bueno, podéis llevar lo que queráis. Desde comida deshidratada al decathlon hasta mil historias. Bueno, seguimos pues. Vamos por aquí. Vamos a seguir, vamos a seguir con el botiquín, ¿vale? Este no es el botiquín completo que llevaríamos en partida. Aunque sí es el botiquín completo que vamos a llevar. Luego, antes de empezar a jugar, pondríamos en común qué es lo que se va a llevar en el botiquín y habrá una persona encargada de llevar el botiquín. En este caso, aquí a disposición del equipo, pues yo he dispuesto y que llevo siempre a las partidas de fin de semana, que llevo una bolsa, ¿vale? Pues bueno, pues llevo una grapadora. Parece una tontería, pero la grapadora es fácil de usar para cerrar brechas o pequeños cortes. Llevo un spray de frío, ¿vale? Que es cojonudo para, pues eso, para golpes, para torceduras. Un torniquete que, bueno, esperemos no usarle jamás. La típica manta del Decathlon, esta que tapa salopeña, que si frío, que si calor. Bueno, controversia, patatín, patatán. Bueno, ahí está, ¿vale? Ahí está. Betadine, unas ampollas de suero para limpiar heridas. Más suero, en este caso este suero se puede inyectar en un momento de superemergencia. Por alguien que sepa, claro. A costa mío se mueren. Las tijeras cortan, aunque son de esas chinorries, os aseguro que cortan. Lo destrozan todo, son cojonudas. Y en este chiringbolzo que vemos aquí en rojo, bueno, pues ahí hay de todo, ¿vale? Desde pinzas hasta apósitos impregnados para poner vendajes, para que no se te pegue el vendaje a la herida. Hasta un tubo de Geder, espadrapo, puntos de papel. Los puntos de papel yo los he utilizado, ¿vale? Me abrí la cabeza, bueno, la cabeza, me abrí una brecha guapa y con los puntos de papel me los puse a volar. En este chiringbolcio verde llevamos vendas, mogollón de vendas, ¿vale? Para heridas e incluso elásticas. Y bueno, esto es a grosso modo este botiquín, pero ya os digo, ¿eh? Esto no es lo que se lleva en partidas. En partidas vamos a llevar algo más simplificado, ¿vale? Bueno, seguimos. Vamos a seguir, por ejemplo, hablando un poco de la ropa. La ropa que vamos a llevar durante el juego. Vamos para acá. Bueno, en este caso yo llevo estas botas. Unas botas Logwa con membrana de Gore-Tex, ¿vale? La suela es dura. Sin embargo, lo que es la bota, desde el primer día a mí me sentó como un guante. No hizo falta domarla, no hizo falta hacerle nada, ¿vale? Una bota estupenda con la suela un poco dura y para jugar estupendo. Vamos a ver. Bien. Una camiseta, la típica del Decathlon. Térmica y tal y igual. dos pares de guantes un polar tampoco tiene por qué ser especialmente gordo vale, un polar normalito el boni, en este caso toca llevar boni nos toca el de bootland y en este caso aquí llevamos una chaqueta Special Frost Uniform como hablo inglés hijo de las fuerzas especiales con todo botones, vale no hay un velcro, vale, tiene dos bolsillos de pecho dos bolsillos en la cadera y el resto son todo botones tanto en los brazos como en el cuello como en la pechera está muy bien, es de verano y está muy bien seguimos, el pantalón es el típico pantalón de milte bootland y en este caso llevan las rodilleras las hemos metido unas rodilleras por dentro que es goma eva y nada eso, para rodearte lo justo de puta madre bueno, un cinturón de velcro y básicamente esta es la ropa con la que vamos a jugar ¿de acuerdo? y ahora vamos a pasar a lo que sería el el chess rig y diversa y diversa sentimentaria espera un poquito vamos a pasar a lo que llevaríamos en partida ¿de acuerdo? vamos a empezar igual un poco por el por el chess ¿de acuerdo? bueno el chess es un chess rig de cóndor vale es bueno, pues solo tiene dos paneles frontales y mole en los hombros vale está muy bien porque es muy ligero muy liviano y para no achicharrarte vivo y este le vamos a llevar bueno, pues el típico pañuelito rojo para cuando nos dan y continuamos por aquí tenemos una funda interior que es donde llevaremos una Glock 26 en muchas partidas no solemos llevar pistola en partidas grandes ni se usa pero bueno yo por si acaso voy a llevar mi mi Glock 26 chiquitita que nunca se sabe ¿vale? un bolsillo grande multiuso ¿vale? dos bolsillos pequeños uno para un cargador extra de Glock y el otro pues para una navaja lo que sea portacarregadores dobles DM4 la funda para la emisora ¿vale? en este caso yo llevo una emisora de Triumph Instruments Triumph Instruments una PRC de 152 aunque ahora la veis con la antena normal pero llevaremos la larga ¿vale? la grande y seguimos para abajo el propio chest llevamos un bootpack ¿vale? en el bootpack o riñonera que va colgada de atrás del chest iría un chaleco de neopreno o soft shoe como lo queráis llamar ¿vale? chaleco a mi me gusta más el chaleco que la pieza entera y y un lo diré y un poncho este poncho es de Helicon es el típico poncho americano que que podéis enganchar con otro que tiene corchetes que podéis hacer un bivac etc 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 ¿vale? en el bootpack iría también este este paracore ¿de acuerdo? y bueno esto sería básicamente la equipación de combate y bueno pasamos a en este caso yo voy a llevar cuatro cargadores todos en el real cap estos dos de aquí son convertibles de 30 a ciento y pico pero los llevo a 30 estos son de 30 y este es de 30 ¿vale? pues voy a llevar bueno el tico tico y tal voy a llevar el cargador puesto en la réplica más cuatro cargadores extras ¿de acuerdo? y bueno seguimos un poco con lo que vamos a llevar en partida y llevaremos esta mochila que es una mochila de Miltec que es el modelo X-TAC y la verdad es que viene muy bien con mole con mogollón de bolsillos está está súper bien ¿vale? bueno seguimos con lo que llevaríamos en en partida vamos a llevar a a jugar bueno en este caso yo llevo este M4 de este M4 de de Vega Force está totalmente hecho ¿vale? ya de Vega Force tiene la carcasa bueno con un ACOB de cuatro aumentos el Ampeg este Ampeg con con láser infrarrojo aunque ninguno de nuestra patrulla lleva visor nocturno pero bueno en el caso de necesidad de marcar algún objetivo podríamos marcarlo lleva linterna también y sigo por aquí bueno un detalle curioso esto es un velcro ¿vale? esto es un velcro con el que ahí pondré el mando a distancia del del visor térmico ¿vale? con el que jugaré de noche ¿ok? aparte del visor térmico llevaré dos petacas aunque nos durará toda la partida la batería pero bueno por si acaso llevaré dos petacas aunque sea para el móvil para algún compañero ¿vale? de estas de dos pues para cargar móviles tablets etc el visor térmico se puede cargar con eso está muy bien y seguimos ¿vale? para jugar de noche pues también puedo llevar esta linterna nightcore de 900 lumens con el pulsador remoto entonces todavía no sé qué llevaré si el Ampeg o esto porque esto es mucho más potente seguimos por aquí bueno el torniquete pues poco no te dan que te lo tienes que poner patatín patatán las pilas el GPS ¿vale? el GPS le llevamos básicamente para determinar nuestra ubicación en todo momento ¿vale? porque una vez que conozcamos la la posición este norte lo pasamos al mapa y sabemos exactamente dónde estamos ¿vale? es básicamente para eso tiene más funciones pero básicamente lo utilizaremos para eso seguimos bueno en esta riñonera aunque no la voy a abrir ¿vale? esto es un muerto que te cagas no la llevaremos en partida la llevaremos a la llevaremos al evento en caso de necesitarse la sacaremos en esta mochila hay cinco granadas trampa o sea lo que nos serviría para hacer un perímetro de protección de una base o o en caminos lo que sea ¿vale? en caso de que sea necesario lo usaríamos seguimos lo que os comenté antes ¿vale? esto es una Glock 26 es una pistola chiquitita con bueno pues con 16 bolas que para bueno pues para una distancia corta para eliminar a un jugador nos puede servir ¿vale? no es la típica high capa que pesa un muerto y bueno podemos cargar para ella y luego esto es esto es un M4 de G&G top tech ¿vale? que le llevo porque bueno pues de pues si este se estropea ¿vale? pues tener una de repuesto siempre que vamos por ahí yo llevo una de repuesto y la que voy a llevar de repuesto es esta ¿vale? más en este caso bueno pues tenemos esta manta donde hay pues eso destornilladores y todo tipo de instrumentos para desmontar una réplica en caso de que hubiese que ajustar o reparar algo ¿vale? y bueno pues esto es a grosso modo lo que ¡ay! ¡espera! bueno y esto es a grosso modo lo que voy a llevar a la partida ¿vale? hay infinidad de cosas más que hay que llevar como como agua también voy a llevar un toldo para cuando estemos en el campamento que no nos coja pues eso la helada o si llove y demás pero bueno básicamente es esto porque no sólo cuenta lo que lleves para jugar o para la Milsin sino es que tienes que llevar porque vas a vivir en este caso vas a vivir tres días en un camping ¿vale? y esa es la diferencia entonces bueno aunque esto es una equipación bastante minimalista porque en comparación con lo que ves por ahí es bastante minimalista pero bueno hay relativamente bastantes comodidades y nada espero que os haya gustado este pequeño detalle esta pequeña curiosidad y nada nos vemos en más vídeos a ser legales y nada de inmortales un saludo equipo y nada de inmortales